Hola amigos, buenas tardes, noches ya. Hoy os vuelvo a saludar desde el neuropediatra para presentaros el vídeo consejo número 16 sobre crianza y educación en la infancia y en la adolescencia. Y en el día de hoy, más que un consejo, vamos a hablar de problemas neurológicos infantiles frecuentes que no están asociados a trastornos del desarrollo, problemas de aprendizaje y demás, pero que son importantes y que preocupan mucho a los padres y que en general son una parte significativa de mi consulta, como son la cefalea, los dolores de cabeza como la migraña o la cefalea tensional, la epilepsia, las convulsiones, las convulsiones febriles y demás, y los trastornos del sueño, el insomnio, las pesadillas, los terrores nocturnos, los movimientos del sueño y demás. Bueno, cosa importante también que os quiero decir es que tanto para problemas de aprendizaje y conducta como para maduración y desarrollo y para estos problemas neurológicos infantiles en nuestra web, en neuropediatra.es, encontraréis una serie de guías, bueno, son tres guías, cada una agrupada por problemas de aprendizaje y conducta, otra para maduración y desarrollo y otra para otros problemas neurológicos infantiles, donde encontráis la orientación que necesitáis si vuestro hijo tiene problemas en cualquiera de estas áreas, con los pasos a seguir y con una serie de cuestionarios de screening, de cribado, de detección inicial, para que podáis ver si vuestras sospechas realmente son significativas, cuándo con un problema específico, qué debéis hacer, cómo orientar esa situación y cuáles son los siguientes pasos. Dicho esto, como decía, los dolores de cabeza son unos problemas frecuentes y vamos a ir viendo los próximos días cada uno de estos cuadros con más detalle, pero son problemas frecuentes que nos encontramos en los niños y que a los que normalmente no les damos trascendencia, pero que realmente sí que pueden generar problemas significativos en la calidad de vida de estos chicos. La causa más frecuente del dolor de cabeza en niños son cuadros infecciosos, febriles, catarros, gripes, etc. Pero hay una causa muy frecuente de, bueno, muy, una causa frecuente de dolor de cabeza en niños, no de forma puntual, aislado, sino de forma subaguda o crónica, persistente, repetitiva en el tiempo, que normalmente no le prestamos atención y son los cuadros de sinusitis. La acumulación de moco o inflamación de las paredes, de la mucosa, de los senos nasales que tenemos en la cabeza, los frontales que están por aquí, los hemoidales que tenemos, los masilares, perdón, que tenemos por aquí, los hemoidales que están por aquí detrás de la oreja y después están los efenoidales que están dentro de la cabeza y que esos no se pueden palpar, percutir y demás, sino que para estudiarlo es necesaria una resonancia. En muchos de los casos que veo en la consulta, estos niños con dolores de cabeza no están tratados de diagnóstico adecuadamente, no se sabe o no se han estudiado para ver si es una sinusitis que está generando este problema, aunque ya hay algunos rasgos de subjetivo que nos lo hacen orientar y que veremos mañana. No están tratados adecuadamente, incluso aunque sean sinusitis, no se tratan de la forma correcta, el tiempo correcto o los medicamentos correctos. Así que esto es una cosa importante y también en los cuadros migrañosos es importante detectarlos a tiempo, tratarlos en los cuadros en los que se da y disminuir al mínimo posible el número de episodios de dolor de cabeza que tienen. No os digo nada del miedo que da una convulsión o tener un hijo epiléptico, convulsiones con fiebre o sin fiebre, pero que un niño pequeño, dos, tres, cuatro años, tenga una convulsión cuando está teniendo fiebre o cuando le está subiendo la fiebre o que tenga una convulsión y no sepamos lo que le pasa y de repente le suba la fiebre, evidentemente es angustioso. Es importante tener información sobre esto y conocer estas cosas para saber cómo actuar en caso de que sea necesario. Y finalmente los trastornos del sueño que tanta importancia tienen y que tanto pueden repercutir en la calidad de vida del propio chico y de los padres a nivel de su funcionamiento diario. Y es verdad que muchos de los niños tienen problemas de sueño que son puramente funcionales y no patológicos, pero otros sí que tienen importancia. Así que estos tres problemas neurológicos infantiles, cefaleas, dolores de cabeza, epilésia, convulsiones, trastornos del sueño, son importantes tenerlos en cuenta. Si tenéis problemas en alguna de estas áreas, contádmelo y contadme cuál es vuestro caso, porque en los próximos días vamos a hablar de cada uno de ellos con mucho detalle. Un saludo y no olvidéis que podéis ver estos vídeos en la lista de reproducción de vídeo consejo del canal de Neuropediatra. Un saludo, buenas noches.